La tecnología que fue creada para ciertas cosas ha permitido crear otras condiciones Esos son los aspectos mágicos que tiene la tecnología Y la parte más importante de todo esto es que nada de esto ocurre si no tenemos la participación de las personas Los verdaderos magos de todos estos procesos tecnológicos son siempre las personas Siempre hay visionarios, siempre hay champions Siempre hay gente que está pensando un poco distinto Nuestra comunidad global de telecentros está llena de estos personajes Posee quizás al grupo humano más innovador más creativo Somos verdaderamente una comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.